Los excelentes resultados obtenidos en las elecciones municipales y autonómicas por el Partido Popular en la provincia de Alicante se van a ver reflejados en número de diputados por partidas judiciales que corresponden a la diputación provincial. Los datos otorgan al Partido Popular una holgada mayoría absoluta con 17 diputados provinciales de los 31 disponibles que les permitiría gobernar en solitario sin necesidad de pactos de gobernabilidad. El Partido Socialista estaría en la oposición con 13 diputados provinciales y Vox ha obtenido un diputado provincial. Porque Eduardo Dolón va posiblemente de conseller a la comunidad valenciana ya que está como diputado autonómico. Lógicamente no puede ser diputado autonómico, alcalde de Torrevieja y presidente de la diputación. Los populares han obtenido 322.828 votos en la provincia de Alicante, el 38,95% del total. Lo que les permitirá revalidar alcaldías como las de Alicante, Benidorm, Orihuela o Torrevieja o alcanzar la de Elche si llegan a un acuerdo con Vox. El Partido Popular de la provincia de Alicante deberá designar el nuevo líder para presidir la diputación provincial de Alicante porque el presidente de los últimos cuatro años, Carlos Mazón, tiene el camino despejado para ocupar el despacho de la Generalitat Valenciana como presidente autonómico ya que tiene los votos suficientes para llegar a un acuerdo con Vox y llevar el timón de la política de la comunidad valenciana durante los próximos cuatro años. Así que la incógnita está en quién será presidente o presidenta de la diputación de Alicante durante los próximos cuatro años. Hacemos quinielas. ¿Toni Pérez, Ana Serna, Alejandro Morant o Juan Fran Pérez Yorca o Luis Barcala? Las quinielas para la sucesión de Mazón al frente de la presidencia provincial apuntan al menos a cuatro nombres Tony Pérez, Ana Serna, Alejandro Morant o Juan Fran Pérez Yorca y algunos miran también de reojo a la figura del alcalde de Alicante Luis Barcala. La primera formación de gobierno son en los ayuntamientos el sábado 17 de junio. Después se formará la diputación provincial y finalmente el gobierno de la Generalitat Valenciana. Todo eso en medio de una campaña electoral para las elecciones nacionales del 23 de julio.